hola buenos días hoy vamos a hablar de uno de los entretenimientos más antiguos de la humanidad conocido por muchas personas como caminar los cien pasos en la actualidad también se le dice sender y caminar simplemente es un entretenimiento que te aporta relajación en el cuerpo de esta manera aumenta su metabolismo y en alguna medida conoces lugares diferentes y pasas un momento hoy nos encontramos en un área aquí es cercana a donde vivo conocida como ley y un lagún aquí existe una gran área comercial y oficinas en el fondo tenemos el el hotel visto donde trabaje por mucho tiempo hotel que tiene muy buenas pistas de toda esta área hacia el aeropuerto y de toda la parte de atrás de la laguna realmente es un lugar muy bonito donde las personas caminan y cogen sol en el día muchos de los que vienen a estos del camino hasta afuera para llegar y ver todo el área y disfrutar de sus jardines para los que no me conocen mi nombre es onelio arcilla pérez soy el director de hobbies en red y por esta vía vamos a mantener siempre informadas las personas de diferentes entretenimientos que practicamos el cual cada uno de ellos lo iremos abordando indistintamente para ampliar conocimiento de todos y mejorar la salud es algo que necesitamos todos a diario ir mejorando la salud y de esa manera aportar algo a lo que le da es un área con unas pistas impresionantes voy a cruzar del lado al lado derecho de esta avenida para mostrarles a todos la vista del aeropuerto que se puede observar desde este lugar es una vista impresionante muy bonita esto realmente es una I-Fi en el centro de una laguna dicen que los más veteranos de la florida acaban detrás en el fondo de los tejidos ya con la habitación de la ciudad ha desaparecido todo ese servicio pero todavía quedan muestras de ese desarrollo ya nos estamos acercando a la vista donde se observa claramente el aeropuerto y lo tenemos en toda la calle que rodea esta gran ida aquí tenemos el aeropuerto de Miami la torre el expressway que pasa muy cerca una gran instalación que disfruto día a día desde el fondo desde mi cocina en la vista que tengo directa desde la cocina de mi apartamento hasta este lugar que es maravilloso bueno hasta aquí lo que les comentamos en el día de hoy y no olviden de suscribirse a nuestro a nuestro canal para que sigan viendo las actualizaciones muchas gracias gracias